A ver si a la tercera para vencida, y no digo nada a Valdeverdeja, ¿eh? No digo nada. Provincia de Toledo, nuestro público de Valdeverdeja, ¿verdad? No decimos nada. No, no, yo no, nada. Ramón, me regalas el Ramón, Álvaro, si te va a regalar algo. Es que es que luego no oyen. Hola, buenas tardes, mire, soy Alfonso Evia, estoy en el programa en compañía sustituida de Ramón García, estoy junto a Juncar Rivero, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Ah, no, no necesito nada. Pero si no le vamos a vender nada. No, 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 no se preocupe. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Hola, estamos llamándole desde el programa de en compañía, desde Televisión en Castilla-La Mancha. Claro. ¿No conoce usted el programa en compañía? Sí, sí, sí. Claro, ¿y tiene usted la tele puesta? Sí. Pues estamos ahí, no nos está viendo, ¿cómo se llama? ¿De dónde es usted? Se llama Felicita. ¿Felicita? Sí. Felicita, ¿y desde dónde estamos llamando? A Valdeverdeja. ¡Vení, a Valdeverdeja, hombre! Conocen a Felipe, tenemos al alcalde, Felicita. Vamos para allá. Tenemos a todos sus vecinos aquí. A ver, Felicita. ¿Los está viendo? Sí, sí, he oído decir que estaba una señora, que iba ahí. Pues ahí está viendo... ¿Quién conoce a Felicita? Sí. Aquí tiene al alcalde, Felicita. ¿Está usted viendo la tele o no, Felicita? Sí, sí que sé quién es el alcalde. Mira al alcalde. Ahí está. Pero... No. ¿Y cómo no ha dicho la frase? No, no iba. ¿Y cómo no ha dicho la frase para regalarle el jamón? A ver, 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 a ver. A ver, 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 a ver. Me dice el señor director... A ver, Felicita. Un poco de silencio, por favor. Felicita, escúcheme usted a mí. ¿Qué? ¿Está usted con la televisión puesta? Sí, sí. ¿Nos está viendo ahora mismo? Sí. ¿Qué estoy haciendo con la mano? ¿Qué está? ¿Qué estoy haciendo con la mano? Parece que es conde, conde, oye, sálvame. Conde no sé qué. No, esto es en otro programa, no está en Castilla-La Mancha. Tiene que poner la tele de Castilla-La Mancha. Le voy a cambiar, le voy a cambiar. Cámbiala, claro. Es que la mujer está a cambiar, que cambia es de las que hacen zapinto el reto. A ver, hola.